Música Música bei a Más arriba. ¿Vale? Marcos ¿Vale? No se recorte. ¡Vamos! 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 ... ¡No se van a soltar los caballos! ¡Por favor señores! ¿Me entiendan? ¡Fuera, fuera de los carriles! ¡Una carro! ¡Ahí está el Sotol! ¡Ahí está la Loria! ¡Ahí está el Palmito! ¡Décimo Futuriti Amado Durán! ¡A partir de las 12 del día! ¡Grandes carreras de caballo! ¡Diez! ¡Grandes cuadras, grandes señales! ¡Diez! ¡Ahí en los carriles Rancho! ¡A quién le va, señor! ¿Le va la Doria? ¿Le va el Sotol? ¿O le va el Cuervito? ¡Le van a la Doria! ¡Y a mí! ¡Y a mí si me dejan los tres jugando, señores! ¿Qué les parece? ¡Porque así ni ganas ni pierdo! ¡Saludos para el Profe! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 Se jugó en cadereita El Futurity del año Presentaron a la lumbre Con registro americano No moicará su Calcuta Pa' despistar al contrario Venía de Ramos Arispe Del estado de Coahuila Desde la cuadra TG Muy famosa y conocida Tomás Gutiérrez su dueño Y Manuel Fierro la cuida Fueron casi cien potrillos Buena bolsa repartir Primera eliminatoria Y muy duro fue su hit Sabían los conocedores Que el campeón saldría de ahí Ese día en el Tejano Al Cardenal presentaron Era el amplio favorito Y en la Calcuta el más caro Landeros montó a la lumbre Y en las trescientas ganaron De cuadras muy importantes Se llenaron las seis puertas La semifinal del Tejano La ganó por Luz la yegua Y de los seis finalistas La tercera maldijera De regreso ya en su cuadra Tenían que bajar en su tiempo La cuidaban día y noche Porque había mucho en juego Lista